Para todos que tengan un feliz, feliz, feliz año, es lo mínimo que podemos desear, felicidad o normalidad, digamos. Un poquito. Un poco de normalidad, un poco de normalidad. Así que para todos nuestros televidentes, nuestros seguidores, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra Córdoba, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz, feliz, feliz. 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 Carlito. Feliz. 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 Muy bien. Muy bien. Albert, habla. Muy bien.